Estoy desconsolada porque me abandonaste Y tú eres el único capacitado para consolarme Cuando hago algo mal y tú no me lo perdonas Necesito que me abraces y no llega la hora Porque yo te hice enojar, me impones un castigo Me pones a sufrir y lo más triste de todo es que no se va a repetir Porque no me quieres ver, mientras más yo te persigo Más te enojas tú conmigo, si tanto me quisiste No me tires al olvido, maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la plaza él se conoce a los amigos Haciendo el inventario de por qué me hiciste daño Resulta que te inquieto cuando hablo con extraños Y si tienes la certeza de que yo te puse el cuerno Y no quieres que a nadie más te raye los cuadernos Entonces ponte buzo, ¿por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios escondidas Y si no te parece pues te indico la salida Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la cárcel se conoce a los amigos Maldito, 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 maldito ¡Sip, la caber! ¡Sip, la caber! ¡Sip, la caber!